Los partidos de mañana, Perú-Canadá y también Chile-Argentina, ahí están los horarios con los cuales usted estará a través de la señal de Canal 4 y también TSEGO, compartiendo con nosotros, 3.30 y 5.30, señor. Hasta acá llegamos, a continuación anotos y en sintonía de Canal 4. Un abrazo. Buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a cenar una de estas máquinas. No es una ni dos, son 10 motos. Un bondo de súper por un año. Hoy sí lleno la carreta. Y muchos billetos. Más de 50 mil dólares en efectivo. Puedo participar dos veces al día, todos los días. Yo soy Diaria. Loto. Deja de la vida. Hola jugadores, ¿están listos para divertirse y ganar en esta noche? Hoy es lunes 24 de junio al 2024 y el reloj está marcando las 9 con un minuto de la noche. Amigos, les queremos comentar que Loto les trae una nueva promoción.